Sí, bueno, contarte que nosotros en las últimas semanas estuvimos saliendo a los barrios, acompañando la campaña Yo cuido a mi familia. Con esta campaña, bueno, la verdad que varias áreas del municipio salen a proponer, a contar un poco de los derechos y también a hacer las propias luchas, ¿no? Desde parte del Departamento de Discapacidad nosotros salimos con la campaña de Pirotecnia Cero, la verdad que nos interesaba mucho llegar a los barrios. Llegamos a cuatro barrios, si no me equivoco, estuvimos en el 2 de agosto, Exo Fujeño, Las Pampitas, 21 de septiembre, la campaña va a continuar. Contándole un poco a los vecinos, para que los vecinos sepan por qué nosotros nos adherimos a la campaña de Pirotecnia Cero, Pirotecnia Sonora Cero, que es justamente debido a que los estruendos provocan algunas crisis, algunas personas con discapacidad, específicamente personas con autismo, niños con autismo. La verdad que afecta mucho la sensibilidad y, bueno, como nosotros decimos, las fiestas son para que festejemos y la idea es que festejemos todos, no que alguien la pase, que alguien la esté pasando mal, mientras alguien se divierte, cuando podemos evitar ese sufrimiento. Entonces nosotros sí nos adherimos a la campaña de Pirotecnia Sonora Cero. Bueno, aquí en Perico, específicamente, ¿cómo crees? ¿Se ha respetado? ¿La gente está tomando conciencia? Bueno, la verdad que se notó, que bajó bastante el uso de Pirotecnia, se notó ese día a la noche, el 24 a la noche, el 25 ya, se notó que no fue como otros años, la Pirotecnia, su uso bajó muchísimo. La verdad que sería como interesante que tomemos realmente conciencia porque nosotros desde el municipio podemos hacer campaña, se pueden hacer las multas correspondientes y todo, pero esto es una cuestión de empatía hacia el resto de la sociedad, hacia el resto de las personas, el tener en cuenta de que alguien está sufriendo, de que no es divertido, de que también es peligroso, porque por ahí se ve muchos niños estar manipulando los cohetes, es peligroso, por ahí es cuestión de empezar a tomar conciencia y a darse cuenta de que hay muchas otras maneras, por ahí hay una campaña que propone lanzar globos, o quizás podemos hacer eso desde la casa, adornar con globos, o todo para la fiesta, que los chicos también se divierten con eso, y no jugar con Pirotecnia, con mecanismo de fuego, de explosión, así que bueno, la verdad que sería como importante que tome conciencia toda la comunidad de Pericó, ¿no? Bueno, es decir que si bien ha mermado el uso de la protecnia sonora, ¿se va a seguir trabajando en la parte de concientización? Sí, la parte de concientización a nosotros nos parece lo más importante porque es como todo, o sea, hay muchas cosas que están prohibidas, la gente las sigue haciendo a escondidas, hay un montón de cosas que se venden de otras maneras, entonces la idea es llegar realmente a las personas, la idea es que las personas en general tomen conciencia de que están provocando un daño a otra, a otra familia que no la puede pasar bien por esta situación.